Y en un pueblo hay un palacio, y en el palacio un hotel, y en el hotel una niña que la llama Isabel, que sus padres no la alaban, ni por un reino ni tres, ni por dinero que cuentan, tres contadores al mes, y una noche la ha jugado. A la flor del treinta y tres le ha tomado a un rico mojo, rico mojo aragonés, para sacar la de casa, mató a sus hermanos tres y a sus padres, prisioneros, prisioneros los dejó. Y en el medio del camino, ya lloraba la Isabel, porque suspiras mi vida, porque suspiras mi bien, suspiras por tus hermanos, o por algún interés. No suspiro por mis hermanos, ni por ningún interés, suspiro por mis amores, que no los volveré a ver. Dame tu puñal dorado, que yo te lo volveré. Tú me pistes el puñal, no me dices para qué, para partí una acera, que vengo muerta de ser. Y él se lo entregó a las derechas, y ella lo cogió al revés, y le cortó la cabeza, y se la puso a los pies. Tú mataste a mis hermanos, yo a ti también te maté, y a mis padres, prisioneros, la libertad les daré. Y aquí se acaba la historia, y aquí termina el papel, y aquí se acaba la historia de la preciosa Isabel.